hola qué tal buenas tardes buenos días no sé lo que estén viendo pues hoy les traigo un vídeo acerca de la técnica que utilizo yo para bajar de los injertos las plantas y esto no es técnica mía no es ni ningún secreto esto lo vi de los cultivadores tailandeses que fue de los que yo vi esta técnica o sea porque también normalmente los tailandeses son los que utilizan el iliocerios como pie de injerto o mayormente no entonces muchas veces al pedir plantas de tailandia china y son los que más utilizan este pie bueno que me ha tocado a mí te lo mandan pues así no sin sin este sin raíces nomás lo cortan si tienes suerte lo dejan secar y si no pues ya bueno ya si ya te lo mandan entonces ya tú lo recibes así yo lo que hago normalmente cuando la planta llega ya llega muy seca o llega podriéndose entonces tienes que si ves que se llega pudriendo por rápido tienes que accionar y cortarle lo malo lo que fue lo que me pasó aquí entonces por eso tuve que cortarle normalmente debería de cortarle y se le quita también esta parte y se les deja esta cosita que no recuerdo cómo se llama tiene un nombre y quedaría así pero este en lo particular lo pienso dejar o quiero que saque las raíces completo desde aquí entonces voy a ver si lo logro porque también me gustaría probar a ver cómo pues cómo se desarrollan dejándole así el pedacito de éste y no sólo el el tronquito éste no les dejo el nombre mucho un amigo hace poco me lo dijo pero ya lo olvidé entonces qué pasa no sé yo lo que cuando lo recibo lo primero que hago es trato de enraizarlas entonces como lo logro o como lo hago yo los pongo en un vaso de plástico esto para que para controlar la humedad porque necesita estar húmedo el sustrato pero no inundado entonces para controlarlo mejor yo utilizo una botellita de éstas que se los hace en los laboratorios o un rociador que antes antes utilizaba un rociador ahorita me gusta más esta botellita pero él sí es algo que pues te genera humedad pero no le avienten el chorro directo hacia el vaso porque eso de alguna manera es muy diferente cuando tú riegas así de poquito a poquito arreglas con todo el chorro cuando avientas el chorro se queda estancado abajo entonces se te van a pudrir todos no aquí ya podemos ver cómo se están formando las raíces ya en algún en algún tiempo que ya lo vea todo lleno de raíces lo voy a hacer a sacar y separar cada uno no pero por lo pronto por lo pronto pues ya van bien estas plantitas ya todos están empezando a agarrar color y se ve luego luego por ejemplo este llegó todo amarillo y ahorita está retornando el colorcito rojo que tenía igualmente este les digo se nota luego luego la diferencia cuando empiezan a crecer o cuando ya lograron sacar raíces por ejemplo aquí este asterias variegado creo que si se alcanza a notar también aquí en medio entre las costillas la del crecimiento o sea yo como lo vi desde antes ahora a ver aquí creo que se alcanza apreciar mejor se ve un verde distinto no se crecen muchísimo otra cosa rara es de que cuando tú les dejas él tocó con esto no sé cómo llamarlo saca raíces que no son propias de la planta eso ya se puede notar sea las raíces no son de estrofito no es la raíz todavía del hilo serios por qué pasa esto no se los puede explicar pero aquí simplemente voy a decir lo que hago yo no entonces qué pasa los trato de enraizar aquí ya enraizados ya contengan buenas raíces pues ya los paso a uno solo no todavía los tengo aquí en el vaso para controlar la humedad así yo puedo ver cómo van las raíces cuando está completamente seco el sustrato pero esto es un poco peligroso porque pues se te pueden pudrir no este va muy bien a muy bonito este hijo lo que tiene me encanta esta mitad y mitad verde amarelo y pues bueno hay que tenerte mucho cuidado cuando están empezando a salir las raíces porque me llegó a pasar de que lo moví estaba ya enraizándose entonces por no sé por algún accidente lo moví se le lastimaron las raíces estaba seco el sustrato y se me pudrió se me empezó a pudrir él el pie precisamente eso me pasó aquí con este si estaba enraizado en un mal movimiento ahí se me se me movió y pues se me dañaron las raíces se empezó a pudrir ya lo que hice lo corté otra vez asegurando que no la pudrición no no tuviera nada ahí y así está sequito otra vez voy a tratar nuevamente de enraizarlo ya si veo que ya no se puede pues ya de plano ya lo voy a hacer como éste ok si no me enraízan y ya los tengo ya los tengo aquí ya les aplique la técnica esta le corte le quité el pedacito ahorita no se los puedo mostrar porque no tengo ninguno que quiera cortar ya todos los que tengo están enraizados y este como en cuanto vi que se estaba que se estaba pudriendo pues ya lo lo corté enseguida no para no dar para que no se siguiera se fuera a pasar por la pudrición hasta arriba entonces entonces ya les digo les corto ya que los tengo así los dejo en algún lugar donde les dé la luz pero no el sol directo que no esté demasiado húmedo y solitos se empiezan a sacar raíces esto voy a hacer algo que no debería hacer para enseñarles acá ya tengo otros que empezaron a sacar raíces entonces ya cuando ya cuando empiezan a sacar raíces ahí se ve ya la raícita no solitos lo sacan y lo sacan del tronquito o sea no lo sacan de directamente de la de la planta lo sacan del tronquito ese y las raíces se le forman o sea pues de hilo serios creo yo y ahí está entonces de aquí con mucho cuidado de no lastimar la raícilla pues ya lo pones en tierra que tengo aquí aquí este no se alcanza a ver pero la tierra está húmeda por debajo le pongo agua por por uno de los lados entonces para que el agua se vaya hasta abajo y las raíces busquen la humedad hacia abajo tengo otras de hecho tengo otras plantas aquí se alcanza a ver ven la raíz la que está ahí abajo a la izquierda si se alcanza a ver ahí algo que pasa raro no sé por qué muchas veces las raíces se tienden a ir hacia arriba en lugar de buscar la humedad por abajo se van hacia arriba entonces ya lo que hago pues ya las tengo las voy cubriendo con tierra otros que tengo los tengo ya no sé una pulgada más arriba la el sustrato pero como los tengo aquí en vaso de plástico pues puedo controlar muy bien la humedad las raíces son fotofóbicas entonces también trato de tenerlos en un lugar donde pues no les dé el sol no les da la luz pero no los del sol entonces las raíces cuando se no se secan y no tiene chiste lo que hago también algunos que no se pueden mantener en pie solos pues ya les pongo algo ahí no sea rocas o lo que se les ocurra no con este tipo por ejemplo hay que tener todavía más cuidado porque tarda mucho en secarse por lo mismo de que tiene cosas arriba el agua se queda muy mucho tiempo ahí entonces hay que tener cuidado de que estar controlando les viene muy poquito sea muy poquito hay que ponerles y hasta que no esté completamente seco no volverá a regar por ejemplo este ya parece seco pero todavía entre las rocas alcanza a notar ahí unas gotitas de agua entonces todavía no lo voy a regar si las raíces ya se ven bien pero todo no voy a esperar no esperar todavía más a que saque más para ponerla pues una en una maceta esto lo que les hago es van bonitos está este tipo de plantas a veces salen muy baratas pedirlas de tailandia de china pero vi alguna discusión en alguno de los grupos donde decían que no era rentable porque había gente que hasta arriba del 80 por ciento de las plantas que pedía se le habían muerto y yo he injertado varias y no he tenido mucho éxito injertando las no sé por qué eso ya lo hago en la última instancia ya si veo que no o sea que no este van a sacar raíces o no están sacando raíces la planta la planta se empieza a deshidratar pues ya pienso en pienso en injertar a ver déjenles traigo una rápida entonces por ejemplo aquí tengo este este parece que ya pegó en cambio este se me pudrió me imagino que hice mal el corte o no sé alguna infección o le quedó alguna burbujita de aire en medio y este traté de cortarle donde se veía y la pudrición pero ya era muy tarde entonces esto que ya me queda como pérdida en cambio este si alcanzó a pegar bien entonces vamos a ver qué tal reacciona he conocido gente también que vendedores de ebay que resulta que están comparándole a uno de los vendedores que yo le compro entonces es lo que hacían simplemente comprar la planta le injertaban y pues ya la vendía mucho más cara no es muy irrespetable pero estas plantas como tienen muy tenía muy poco tiempo de ser injertadas a diferentes personas que les compraron a ellos a él pues se le murieron las plantas entonces yo en lo personal no me gustaría comerciar con éstas hasta no estar seguro que ya haya pegado completamente la planta pero bueno ya veremos cómo se desarrolla tengo suerte no es un pero cactus no recuerdo cuál pero pues vamos a ver si pegan tenemos un fracaso un éxito esto ya lo hago como les digo en en última instancia ya se dio que no de plano no están sacando raíces pues ya lo los intento injertar aunque como les digo pues no 50 50 la mitad me ha pegado la mitad no después ya veremos a ver qué me ha salido mejor enraizarlos entonces no sé si también fui muy desesperado y tenía que esperar más a que a que le saliera raíces pero ya cuando me empecé a como que a desesperar cuando vi que la planta estaba deshidratando son ejemplares muy bonitos pero los chinos son como que medio hueoncitos para enraizar sus plantas no sé no sé no sé por qué no lo hagan para ahorrarse el trabajo o gastos lo que sea pero si son ve nomás ve nomás ve nomás es muy bonito este voy a esperar más porque toda la planta se ve bien o sea ya que saque las raíces solitas vamos a hacer la prueba de una vez voy a ponerlo aquí junto con estos igual y la raíz pues ya busca la humedad desde abajo como les digo usted no lo pueden ver pero está húmedo por abajo así que son 14 minutos estos son los del vídeo pasado ya los puse aquí juntitos quería ponerlos así individualmente pero ahí los voy a dejar juntitos a ver qué tal tienen el mismo sustrato de siempre y este estos los pienso poner al sol directo como voy a hacer para que no se me se me lastimen los voy a tener una lámpara ahí que me pasó que se la dejé a una otra planta muchos días entonces vi que la planta se empezó a estresar se puso toma era toda morada que hacen esto pues para cerrar no la luz que reciben para bloquearla entonces voy a utilizar esto que me pasó por error para hacer que que eso les pase a estos entonces ya después también irlos aclimatando poco a poco y acostumbrando un poquito a poquito al sol pero mi idea con la de la lámpara es como ya poderlos poner ya cuando salga el sol de verdad aquí que sigue nevando este entonces ya cuando salga el sol de verdad pues ya poderlos poner directamente ahí afuera no y no esperar o no tener que tener cuidado de cuánto tiempo les da el sol o de que ya haya salido el sol muy fuerte un día me llevó a pasar el año pasado saque unos fisuratos que son de los más duros y se me quemó ahí un día que que decían que iba no iba a estar tan caluroso y salió el sol todo el día ya estaba en el trabajo y a los días pues ya vi que el los tubérculos se le habían quemado entonces por eso no quiero que le pase a esto y voy a hacer esa técnica de la lámpara se lo voy a dejar ahí no sé día y noche un par de días para que se estresen hagan esto que se pongan moraditos y este ya cuando salga el sol de verdad podría ponerlos ahí directamente al sol mmm creo que es todo acerca de este vídeo digo me tocó ver gente en alguno de los grupos que así directamente el pie de injerto lo puso sobre agua porque pues no sé cómo se le habrá ocurrido no que bueno es lógico no es un esqueje pues tú lo pones en agua para que para que enraíce pero es un esqueje de un árbol o una planta entonces eso para que no se les ocurra hacerlo entonces ahí es el mismo sustrato de siempre esto de aquí abajo tiene orgánico y lo de arriba es puro mineral ¿por qué? pues para que corre el agua aquí y el pie no se quede húmedo y se pudra y abajo pues para que saque esos nutrientes el pie este que si le puedes poner como que más orgánico ya está es todo el vídeo lo hice porque alguien me lo recomendó bueno me pidió que lo hiciera y ahí está este lo voy a dejar crecer este que me encanta lo voy a dejar crecer otro año más ahí y ya lo injertaré individual se hace que se va a ver muy chido bueno ya me tengo que poner a hacer ejercicio así que un saludo a todos y ya nos estamos viendo cuídense y ya está y ya está y ya está y ya está